Soy un burrazo de taberna en taberna, pero de qué me sirve bebé, si no hay botella que me haga olvidar aquella rubia. Yo las quería y ella con otro quedó, y entonces me tiré a la bebida. Y aunque han pasado muchos años, sigo sintiendo parte suya en mi corazón. Tabernero, ponme una botella en un vaso, que beberé hasta aburrazarme. Que esta noche tengo mis sentimientos por otros lugares. Tengo una burracera que voy por la calle, de lado a lado. Estoy tan ciego que no encuentro ni mi casa. Buscaré cualquier callejón más cercano y dormir al aire fresco. La bebida es buena y es mala. Es buena porque te llena la alegría disfrutándolo vaso a vaso. Y es mala porque la muerte te llega antes y la vida te hace más corta. Dos caminos hay entre la vida sana o vivir una vida corrompida por la bebida. Y yo soy un burrazo, pero tengo experiencia. Y si volviera a nacer, viviría una vida sana, limpio y puro, como el corazón de un chiquillo. Y yo soy un burrazo.